Ya, mame, baby, nos fugamos Estoy bien la noche Que eres independiente y se te ve Yo lo sé, que tienes interés Baby, ya, mame, baby, nos fugamos Un mensaje mío Ya mismo te pones bien elegante Ya, ya, lo que yo sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte Y ya, ya, lo que yo sí he creído